Música 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 ¡Ajú! ¡Y ahí va a ti solo en su bebé! Si no hubiera, se escogieran las ruedas de la cabeza y en la noche escucharan luz de la oscuridad Si no hubiera, se escogieran las ruedas de la cabeza y en la noche que buscó de quitar y en la noche escucharan luz de la cabeza Si no hubiera, se escogieran las ruedas de la cabeza y en la noche escucharan luz de la cabeza ¡Muy bien! ¿Qué has hecho? Que me digas toda la sorpresa de la muerte Poco a poco, hasta seguirme y llanto y bailando y ahora no estoy en la noche y ahora no estoy en la noche ¡Y ahí voy! ¡Canta, joder! ¡Y ahí voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!